A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno presenta la tercera temporada de Conectados con tu salud, un espacio de promoción y prevención para acercar a la comunidad las conductas saludables e información de utilidad. Recuerde que ante consultas de salud puede llamar al Fono Salud Responde 600-360-7777 y que el Ministerio de Salud también dispone de la línea gratuita de prevención del suicidio, asterisco cuarenta y uno cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y uno, conectados con tu salud, ya comienza. Ya comienza. Sean todos y todas muy bienvenidos a la tercera temporada de Conectados con tu Salud. Tercera temporada ya de este espacio del Servicio de Salud Osorno a través de su departamento de atención primaria, por las señales de radio La Voz de la Costa, por supuesto. Conectados con tu Salud es un espacio semanal de promoción, prevención que busca acercar a la comunidad las conductas saludables, los programas, campañas de salud y toda la información de utilidad, por supuesto. Arrancamos entonces este segundo capítulo de la tercera temporada ya con dos invitadas que nos traen temas muy importantes que contarnos. Primero vamos a saludar a la jefa subrogante del Departamento de Atención Primaria del Servicio, doña Iris González. Hola, Iris, ¿qué tal? Hola, Felipe. Muy buenos días. Muy buenos días también a los auditores. Muchas gracias. También nos acompaña la referente del programa de inmunizaciones del Servicio de Salud Osorno, que es también parte del Departamento de Atención Primaria, Carolina Lagos. Hola, Carolina. Buenos días, Felipe. Vamos a empezar con usted, señora Iris, respecto de un tema que se comenta, pero probablemente la comunidad no tiene tanto detalle, ¿no? Bueno, ¿cuáles son hoy día los actuales desafíos que representa la atención primaria para la salud pública, señora Iris? Mira, Felipe, hoy día está en agenda ya trabajar todo lo que significa la universalización de la atención primaria. Ahora, ¿qué significa eso? Significa, ¿no es cierto? Que nosotros, como red de salud de atención primaria en el país, debiéramos atender a cualquier persona independiente de su fondo de salud. Hasta el momento, lo prioritario era atender todos los beneficiarios de FONASA. Sin embargo, hay una gran fracción de público, de personas que quedaron en la reforma anterior fuera de eso, que son, por ejemplo, todas las personas afiliadas a las cajas como DIPRECA, CAPREDENA, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, las ISAPREDENA, que si bien acceden, pero no de manera universal. Entonces, actualmente se está viendo como un plan piloto en el país, que ya comenzó el año pasado, a que pudiéramos nosotros, como red pública de salud, dar atención a todas esas personas que tienen un fondo distinto a FONASA, ¿ya? Y es así como comenzó en el país una incorporación de comunas pilotos. Ya el año pasado se incorporaron nueve comunas, ahora ya van a completar alrededor de 14 comunas más. Dentro de esas, en nuestra región, va a estar Puerto Varas como comuna vecina, y entiendo también que van a haber comunas en Valdivia, ¿ya? Osorno todavía no parte, eso me imagino que va a ser en forma progresiva. Ahora, eso de poder abarcar una mayor cantidad de población en la atención significa que también, como redes locales de salud, vamos a tener que hacer una organización distinta de nuestros dispositivos, tratar de ampliar nuestra red de atención primaria con nuevos establecimientos, y efectivamente, ¿no es cierto?, dar facilidades de atención en horarios distintos. Eso ya se está haciendo, porque por algo nosotros estamos implementando las extensiones horarias en los centros de salud familiar, que son, ¿no es cierto?, de 5 de la tarde a 20 horas. También tenemos la extensión horaria algunos días sábados en algunos centros, y efectivamente, también reforzar nuestros servicios de atención primaria de urgencia, los SAP, que se le llama, con esa sigla, digamos, pero son servicios de atención primaria de urgencia. Pero, como te digo, lo más importante es que este desafío de la universalización también se está trabajando con la comunidad. Nuestra presidenta del Consejo de la sociedad civil, la señora María Eugenia Jaramillo, es parte de una comisión nacional en este sentido, por lo tanto, yo creo que eso es súper relevante, porque tenemos una representante de nuestro servicio de salud trabajando en la comisión nacional, con la comunidad, y eso es relevante en el momento de que también se va a hacer una nueva, entre comillas, reforma con la opinión de los usuarios, ¿ya?, y eso yo creo que es fundamental para implementar cualquier política pública en cualquier gobierno, digamos, y eso es lo que más se ha intencionado trabajar, el desarrollo comunitario con el diálogo comunitario y la participación comunitaria. Así es que esperamos tener novedades nosotros para los próximos periodos, y de hecho, por ahora, como te digo, se están trabajando con reuniones nacionales donde nuestra representante nos ha podido, ¿no es cierto?, traer algunas novedades y, sobre todo, bajar esas novedades al usuario y a las comunidades a través de los consejos de desarrollo. Muy relevante lo que nos comenta la señora Iri González. Aprovechamos también de saludar a la señora María María Eugenia, que nos debe estar escuchando. Señora Iri, antes de pasar al tema central del programa de hoy, entre los desafíos de la atención primaria se está hablando mucho de promoción y prevención, cosa de no llegar tarde a la enfermedad, ¿no? ¿Qué nos puede contar de eso? Sí, eso es súper importante, promoción y prevención, que es nuestro deber ser como atención primaria. Entonces, ahí pedirle a la comunidad que hay ciertas acciones en salud que son de carácter preventivo y promocionales. Por ejemplo, toda la toma de exámenes de medicina preventiva, los EMP, que se llama, examen de medicina preventiva, que son tanto para la persona adulta y para el adulto mayor. Ya pedirle ahí el apoyo a la comunidad para que las personas, cuando van al CESFAM, ¿no es cierto?, y les dicen que deben asistir a sus controles preventivos, no pierdan las horas, vayan y las aprovechen. Por eso, exámenes son fundamentales para una pesquisa precoz de cualquier situación de salud que podamos después, ¿no es cierto?, llegar a tiempo. Está la toma de exámenes de medicina preventiva, está todo el tema de la toma del VPH, de la toma del PAP, ya que son para prevenir cáncer cervicuterino. Están todos los exámenes que tienen que ver con las ecografías mamarias para la prevención del cáncer mamario. Ya hay una serie de otras actividades, los mismos controles de salud son preventivos, los controles de niños sanos, por ejemplo, el control de jóvenes sanos en los adolescentes, que son controles que te van a marcar la diferencia cuando tú eres responsable como usuario y asistes de manera permanente y de manera, ¿no es cierto?, siempre continua, no perder la continuidad de la atención en eso. Desde promoción, todo lo que significa poder trabajar en los colegios con la prevención y la promoción de los estilos de vida saludable. Por ejemplo, tenemos un tremendo problema que es la malnutrición por exceso. Por lo tanto, todo lo que se realiza en cuanto a actividades para fomentar una alimentación sana, el fomento de la actividad física, el fomento de la vida activa en general, ayuda a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles a futuro que provocan un gran daño. Por lo tanto, sumar a las comunidades para que colaboren con sus establecimientos cuando los convocan a este tipo de actividades, a talleres que se realizan, ¿no es cierto?, para que efectivamente dejen un espacio para colaborar también con salud en bien de su propia salud y del autocuidado de cada persona. Perfecto. Clarísimo. Prevención, no nos cansamos de repetirlo. Y parte de la prevención es muy importante, la vacunación y las distintas campañas. Por eso, nos acompaña Carolina Lagos, referente del programa de inmunizaciones del Servicio de Salud. Carolina, primero contextualizar, perdón, a la comunidad. ¿Qué campañas actualmente de vacunación estamos atravesando? Bueno, primero saludar a nuestros auditores que nos están escuchando. Estamos realizando este año distintas estrategias de vacunación. Principalmente destacamos cuatro de ellas, ya que primero es la campaña de vacunación de COVID, ya que es una campaña que ha continuado desde pandemia hasta la actualidad. Después me voy a referir un poquito más en relación a ella. La campaña de vacunación contra la influenza. También tenemos, además, la vacunación contra el neumococo, que se vacunan tanto lactantes y adultos mayores. Y una nueva estrategia que ha salido a los medios de comunicación a través de la ministra de salud, que es la inmunización contra el virus respiratorio sincicial. Esas son las cuatro principales estrategias para este invierno. Está interesante. Viene con harto power, como se dice, ¿no? Sí. Las campañas este año. Contémosle a la comunidad, Carolina, los objetivos de estas estrategias, por favor. Bueno, principalmente, todas estrategias, estas cuatro estrategias de inmunización, se enmarcan en lo que es campaña de invierno principalmente. La campaña de invierno tiene una serie de ejes, ¿ya? Pero uno de los ejes principales tiene que ver con la prevención de enfermedades respiratorias en invierno, ¿ya? Y dentro de la línea de la prevención de enfermedades respiratorias tenemos todos los mensajes a la comunidad que tiene que ver con, por ejemplo, lo que hemos aprendido en pandemia, la higiene de manos, el distanciamiento social, el autocuidado en relación a cuando tosemos y estornudamos, el protegerse de la boca, ¿cierto? Con el antebrazo o con un pañuelo, etcétera, que tiene que ver con la prevención de contagiar a otras personas. Pero también tenemos estas estrategias de vacunación que tiene dos objetivos principales, que primero es evitar la morbilidad, es decir, las enfermedades por virus respiratorios o agentes respiratorios en general y preservar también los servicios asistenciales que dan atención de salud a las personas que lo requieran, ¿ya? Es decir, protegemos no solamente a la comunidad, sino que también al personal de salud que trabaja con personas enfermas con virus o agentes respiratorios. Entonces, contribuí también, Carolina, a, por ejemplo, no atochar las urgencias en invierno, ¿no? Exactamente. Entonces, todas estas acciones de prevención tienen como objetivo primero el autocuidado, el evitar no enfermarse, pero también no colapsar las atenciones, ya sea a nivel de SESFAM, ¿cierto? Por ejemplo, a través de las consultas de morbilidad o los servicios de urgencia, ya que sabemos que año a año hay muchas consultas respiratorias tanto en niños como en adultos y esa alta demanda es como una bola de nieve, ¿cierto? Que mientras más consultas respiratorias tenemos, el recurso humano muchas veces se ve sobrepasado, aumentan los tiempos de espera, hay alta ocupación de camas, personas que tienen enfermedades crónicas, que estas enfermedades crónicas se pueden ver descompensadas con estas enfermedades respiratorias y que incluso las personas pueden llegar a fallecer. Bueno, ahí usted lo escuchó clarito de la referente. Carolina, comencemos por probablemente el que no es tan popular hoy en día, ¿no? Claro. Que es la vacuna del COVID-19 e insistirle a la gente que el COVID sigue presente. ¿Entonces por qué se sigue vacunando? ¿Cuál es la población objetivo, etcétera? Bueno, primero comenzar diciendo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dio término, por decirlo así, oficial de la pandemia el año pasado, ya alrededor de mayo del año pasado. Sin embargo, eso no significa que el virus no esté circulando todavía, ya, sino que la pandemia terminó en términos de que ya no ocasiona las muertes que ocasionaba antes. Sin embargo, el virus SARS-CoV-2 sigue circulando y sigue provocando enfermedades respiratorias. De hecho, este año aumentó, estamos ante un aumento de la circulación de virus respiratorios de entre los virus que están circulando actualmente, el virus SARS-CoV-2, uno de los de mayor circulación actualmente, ya, sobre todo con el inicio de clases de los niños y niñas, ya. Por lo tanto, esta estrategia de vacunación continúa. Existe este virus, una nueva formulación de vacuna para este año, para esta temporada. Por lo tanto, el llamado es a vacunarse con esta nueva vacuna actualizada que justamente nos protege contra el virus que actualmente está circulando de COVID, ya, y sobre todo está definido para las personas que tienen ciertos factores de riesgo, como por ejemplo las personas con obesidad, personas con enfermedades crónicas y especialmente crónicas respiratorias, que son las que más se ven afectadas, personas inmunodeprimidas, personal de la salud, embarazadas, y esto de los 12 años en adelante, los grupos de riesgo, digamos, en personas crónicas. Perfecto, Carolina. Yo por mientras le cuento a usted que si se viene sumando a la sintonía de radio La Voz de la Costa, estamos presentando la tercera temporada de Conectados con tu Salud. Hoy estamos conversando sobre campañas de vacunación, desafíos de atención primaria y otros temas. Carolina, sería bueno que hiciéramos énfasis de nuevo en cuál es el grupo objetivo de la vacunación COVID hoy. Hoy día las personas que tienen acceso a esta vacunación de forma gratuita son las personas con enfermedades crónicas, los adultos de 60 años y más, las embarazadas, todo el personal de salud y personas con enfermedades que tengan algún inmunocompromiso. ¿Y dónde se puede vacunar la población? Esta vacuna está en todos los SESFAM, ya todos los establecimientos de atención primaria en los vacunatorios, así que es ahí donde pueden acceder a esta vacunación. Es una sola dosis de esta vacuna. No es como antes en pandemia donde había muchas dosis, sino que ahora es una sola dosis para esta temporada y desde este año tendríamos que esperar hasta el próximo año. Así que ya es una vacuna que es de campaña, es decir, de temporada, al igual que la vacuna de la influenza. Un pinchazo, ¿no? Un solo pinchazo, sí. ¿Y cuál es la meta? En lo posible, lograr sobre el 80% de cobertura para esta vacuna. Ya. Hablemos ahora de influenza, Carolina, que también está presente todas las temporadas, ¿no? Sí. Recién la semana pasada se hizo el hito de lanzamiento oficial de la campaña en la provincia, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso? Primero que todo, ¿qué es la influenza, no? Recuerdenos a la comunidad. ¿Y quiénes se deben vacunar? Bueno, la influenza es lo que nosotros conocemos como la gripe, ¿ya? Es una enfermedad altamente contagiosa y es causada por el virus de la influenza, distinto al coronavirus. Son dos virus distintos, ¿ya? Y se transmite, al igual que el coronavirus, al toser, estornudar, al hablar, cuando uno emite pequeñas gotitas de secreción y esas secreciones son inhaladas por otra persona que es sana y, por lo tanto, puede contraer el virus a través de la inhalación de estas gotitas. Y esta enfermedad puede, en personas sanas, no tener complicaciones, pero sí las personas que tienen también alguna condición de riesgo pueden llegar a enfermar gravemente, tener, complicar estos cuadros respiratorios a una neumonia, por ejemplo. Incluso pueden llegar incluso a hospitalizarse en una UCI si es que se requiere, ¿ya? Y por eso es la importancia de vacunarse, sobre todo los grupos de riesgo, que en este caso son los extremos etarios, ¿ya? En este caso, lactantes y niños hasta quinto año básico, ¿ya? También están, en este caso incluido este año, los profesores que trabajan con los niños, ya que esa es una novedad de la vacunación este año, porque antes se vacunaban los profesores hasta cuarto año básico y este año se vacunan hasta octavo año básico los profesores, ¿ya? También el grupo de personas de 60 años y más, es un grupo que varió antes era de los 65 años y más, ahora se amplió este grupo desde los 60 años y las personas crónicas también están incluidas desde los 11 a los 59 años y las embarazadas. Y personal de salud también que tiene que protegerse para poder atender y mantener los servicios asistenciales funcionando. Carolina, ¿dónde hacemos la misma pregunta también? ¿Dónde se puede vacunar las personas con la vacuna y la influencia? También está disponible en todos los establecimientos de atención primaria, en los vacunatorios, ¿ya? Y en el caso de los escolares, cada CESFAM tiene una programación para asistir a vacunar a los colegios, ¿ya? Así que cada establecimiento educacional, jardín infantil, va a tener que esperar este llamado por parte del CESFAM para organizar la vacunación en los colegios, ¿ya? En este caso, para esta vacuna es importante resaltar que es una vacuna obligatoria, ¿ya? Eso quiere decir que todos y todas tenemos que vacunarnos, ¿ya? Hay un decreto de obligatoriedad que nos indica que tenemos que vacunarnos. Obviamente hay algunas contraindicaciones, ¿cierto? Que tienen que estar debidamente justificadas por un profesional médico para, en caso de algunas personas que, por condiciones muy específicas, no puedan vacunarse. Pero esta vacuna es obligación de administrarnosla porque con eso nos vamos a proteger y también no olvidemos que tenemos que proteger a quienes nos rodean. Ya muchas veces tenemos familiares en la casa que son, por ejemplo, adultos mayores, personas con algún grado de dependencia o postrados, etcétera, que son susceptibles de enfermar y que nosotros somos quienes llevamos el virus a la casa. Entonces, por eso es importante protegernos. Carolina, ¿es obligatoria para los grupos priorizados, ¿cierto? Exacto, sí. Es obligatoria para los grupos priorizados y también es gratuita. ¿Hasta cuándo va a estar disponible y, siempre recordarles, bueno, a la mañana, ¿se puede administrar con la del COVID? Sí, se pueden administrar ambas en sitios distintos, por ejemplo, una en un brazo y la otra en otro brazo, ¿cierto? Pero se pueden administrar en el mismo momento cuando uno va al vacunatorio. Ya no es necesario dos distintas visitas para ir a vacunarse. Pero si alguien quiere hacer dos visitas, igual se puede, ¿no? Sí, también se puede. Están las dos opciones, pero entendiendo, por ejemplo, que hay personas, sobre todo en localidades más rurales, extremas, en donde la opción de vacunación es un poco más alejada y hay locomoción, en muchos casos, un poco escasa, o no hay locomoción, sencillamente. Entonces, es una buena opción administrarse estas vacunas en forma simultánea. Perfecto. Seguimos avanzando con el programa, entonces, porque el tiempo corre. Carolina, hablemos del neumococo. Primero, ¿qué es el neumococo y para qué sirve esta vacuna? Bueno, el neumococo, a diferencia de los otros dos agentes que hemos hablado, es una bacteria, no es un virus, ya, que tiene un nombre que se llama Streptococcus pneumoniae, que es un agente muy pequeño en forma de cápsula y que tiene la particularidad de que provoca infecciones de las vías respiratorias altas y bajas, es decir, puede provocar desde una sinusitis, rinitis, ¿cierto?, otitis media en el caso de los lactantes, que son enfermedades más bien no tan graves, ya que son más bien de manejo ambulatorio, pero lo grave es que son las enfermedades respiratorias bajas que puede provocar esta bacteria y, sobre todo, enfermedades que se pueden diseminar a través de la sangre a otros órganos del cuerpo, ya, que son enfermedades invasoras de otras partes, ya, de nuestro organismo. Y son esas otras enfermedades las que provocan hospitalización y mortalidad a causa de este microorganismo y por eso que es necesaria la vacunación. ¿Y a quiénes puede afectar, Carolina? Al igual que las otras, los otros dos agentes, afecta principalmente a los extremos de la vida, es decir, a los lactantes más pequeñitos y a los menores de un año de edad, o un año y medio de edad, y los adultos mayores, ya. Entonces, es por esto que el Programa Nacional de Inmunizaciones tiene esta vacunación dentro de su calendario programático y en el caso de los más pequeñitos, los lactantes, existe una vacuna que se llama Neumo 13 porque tiene 13 serotipos o subtipos de esta bacteria y, por lo tanto, protege contra estos 13 subtipos que son los que más frecuentemente provocan enfermedades respiratorias en los lactantes. Y en el caso de las personas mayores, está la vacuna Neumo 23, que es una vacuna que protege contra 23 subtipos de Neumococos que también son los más frecuentes o que afectan más frecuentemente a las personas mayores, ya. Y esta vacuna en particular se administra a las personas que este año cumplen 65 años de edad, a ese grupo de edad solamente. A ese grupo y a los más chicos, como decían, ¿no? Y a los más pequeños con Neumo 13. En el caso de Neumo 13, son vacunas que se colocan en el vacunatorio habitualmente cuando se hace el control de salud infantil al lactante, se les dice que pasen al vacunatorio para que se les coloquen sus vacunas de lactante y es en ese momento que se coloca esta vacuna. Y se coloca a los dos meses y a los cuatro meses. También a través de la atención primaria. A través de la atención primaria. Ahí es la misma enfermera quien los va a derivar a los vacunatorios. Perfecto. Ya estamos pasando al último bloque ya de programa. Vamos a hablar de algo probablemente nuevo o de que no se habla mucho, ¿no? Hay un anticuerpo, Carolina, que voy a leer textual. NIRCEVIMAP, que entiendo sirve para el virus respiratorio sincicial. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Cuéntanos detalles. Este agente es un producto nuevo que adquirió Chile. Es el primer país de Latinoamérica en adquirir este producto. Se trata de un anticuerpo que tiene por fin protegernos o proteger a la población a la cual va destinada este anticuerpo contra el virus respiratorio sincicial. El virus respiratorio es un virus bien conocido porque es de alta circulación en periodo de invierno, pero que afecta principalmente a menores de un año, ¿ya? Y es causante de la mayoría de las hospitalizaciones en los hospitales del país y también de fallecimientos, ¿ya? De hecho, el año pasado, la región de Los Lagos fue una de las regiones, no la única, pero sí una de las regiones que lamentablemente tuvo uno de los más altos picos de esta enfermedad de casos por BRS y de hospitalizaciones en unidades de pacientes críticos pediátricos y también de fallecimientos. Entonces, este medicamento, ¿ya? Porque no es una vacuna, es un medicamento, va a ayudar en forma significativa a disminuir el enfermar por este virus respiratorio y sobre todo las hospitalizaciones y los fallecimientos, en el caso de los lactantes, por este virus en periodo de invierno. Carolina, no sé si el Ministerio de Salud ya ha informado cuándo va a estar a disposición este medicamento. Preliminarmente nos indicaron que comenzaríamos posiblemente durante el mes de abril, ¿ya? Y se extendería hasta el mes de septiembre de este año, ¿ya? Las poblaciones objetivos serían los recién nacidos, ¿ya? Y los lactantes nacidos desde el primero de octubre del año 2023, ¿ya? Y que estén pasando por su primera temporada de invierno, ¿ya? Porque todavía, como no se han enfermado de BRS, este anticuerpo va a ayudar a que no se enfermen. Bueno, importante entonces a las mamitas, a las padres y madres que estén atentos, de todas formas, desde el servicio de salud, desde el sector salud, vamos a estar informando oportunamente. ¿Qué síntomas suele presentar el sincicial, Carolina? Bueno, en forma muy general, el virus se presenta luego de 4 o 6 días de haberlo contraído, de haberse contagiado. Y consiste en coriza, disminución del apetito, tos, silbido en el pecho, ya, estornudos o fiebre. En el caso de los lactantes más chiquititos, de menores de 6 meses, se pueden presentar incluso irritabilidad o estar un poquito más mañosos o incluso disminuir su actividad diaria, es decir, estar un poco más dormilones y también disminuir las veces en que toman pecho o disminuir la lactancia materna. Y esos ya son síntomas de alerta en donde debieran consultar los papás o las mamás en algún servicio de urgencia. Pero no tenemos que esperar eso, a que ocurra eso, sino que tratar de protegerlos con anterioridad. Y por eso que el llamado es que en cuanto estén, esté este medicamento disponible, este anticuerpo, es poderlos inmunizar de manera precoz antes de que se presenten estos agentes en circulación. Porque ya una vez que se contagian, el curso de la enfermedad puede ser muy malo para los... Más complejo. Más complejo de manejar para los lactantes. Entonces, por eso es importante aprovechar y poderlos inmunizar en forma precoz. Aparte que es un anticuerpo muy bueno comprobado y ya su eficacia en algunos países de Europa. Y en Europa está siendo utilizado, por ejemplo, por España, donde se han disminuido las hospitalizaciones en más de un 70%. Importante. Para ir cerrando ya, Carolina, ¿cómo se transmite el virus inicial? Se transmite igual que los otros virus respiratorios. Es decir, al toser, una persona que tiene el virus respiratorio sincicial, que ya está contagiada, tose o estornuda y con estas gotitas que contienen el virus puede contagiar a otra persona que esté sana. Entonces, por ejemplo, nosotros los adultos somos muchas veces quienes contagiamos o entre los mismos niños, por ejemplo, que van al colegio o a los jardines, contagian a sus hermanitos menores que están en la casa y ahí se enferman o de repente cuando van en las salas cunas ahí también ocurren algunos brotes. Entonces, sobre todo, es importante que los lactantes que van a ingresar a salas cunas antes de que ingresen a salas cunas ojalá puedan administrarse el test y cuerpo. Clarísimo. Carolina, 30 segundos para el cierre. ¿Alguna idea que se destacar, sobre todo en este concepto de campaña de vacunación? Sí, estas cuatro estrategias de vacunación son muy importantes, no solamente para nosotros como personas de salud, sino para proteger a la comunidad, para que no se enfermen en este invierno, para que evitemos atochar los servicios de urgencia, evitemos la hospitalización en los tiempos de espera y hacer un buen uso de nuestro sistema de salud. Tenemos un... Estas vacunas son comprobadas, están autorizadas desde el Instituto de Salud Pública para su uso, se han utilizado en otros países con muy buenos resultados y el llamado es a la inmunización precoz, no hay que esperar a los meses de julio, julio, agosto, donde ya existen altos contagios, la red ya está más saturada, sino que este es el momento para poder inmunizarse. Gracias, Carolina. Señora Iris, cerramos con usted. ¿Alguna idea al final del programa que usted quisiera destacar? Se nos viene Semana Santa. Le dejo el micrófono. Bueno, Felipe, reforzar lo que decía Carolina, principalmente que la gente vaya de manera oportuna a los centros para las inmunizaciones y lo otro, como se nos viene Semana Santa, un feriado largo, ¿verdad? Es una fecha importante también. Pedir que las personas tengan mucha precaución, sobre todo en el consumo de alimentos como mariscos, ya ojalá puedan acceder a la compra de ellos en lugares habilitados, que se sepa que tienen un buen manejo en la parte de manipulación de alimentos, que sean prudentes también al momento de consumir bebidas alcohólicas, si van a consumir alcohol, no manejar, pasar las llaves y resguardar la seguridad de todas las familias. Pero sobre todo, ¿no es cierto?, tener mucha precaución en la compra, como te decía, de los alimentos que a veces pueden provocar intoxicaciones alimentarias graves, como son los mariscos. Eso principalmente, que nos cuidemos este fin de semana largo, que pasemos en familia y, ¿no es cierto?, los que puedan ir ya a los EFAM a ponerse las vacunas para inmunizarnos, vayan con oportunidad. Muchas gracias, señora Iris. Usted ya sabe, prevención, autocuidado. Así que agradecemos por esta útil conversación a la jefa subrogante del Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud, señora Iris González, y también a la referente del programa de inmunizaciones del Servicio Carolina Lagos. Y usted, permanezca en la sintonía de Radio La Voz de la Costa. Le agradecemos como siempre y nos encontramos en el próximo capítulo de Conectados con tu Salud. El Servicio de Salud Osorno, a través de Radio La Voz de la Costa, presentó Conectados con tu Salud, tercera temporada. Un espacio de promoción y prevención para acercar a la comunidad las conductas saludables e información de utilidad. Recuerde que ante consultas de salud puede llamar al Fono Salud Responde 600-360-7777 y que el Ministerio de Salud también dispone de la línea gratuita de prevención del suicidio asterisco 4141. 4141. Conectados con tu salud.